¿Cómo estás? Te saluda Robert León y quiero hablarte el día de hoy sobre el emprendimiento. Pues en realidad para mí el emprendimiento es un arte. Mi primer emprendimiento fue a los 19 años cuando hice una importación de la China de MP3 y Flash Memories. En realidad, como negocio no me fue nada bien, pues pasé seis meses comercializando estos productos en mi país, en Ecuador, y déjame decirte que de utilidad y de rentabilidad, pues cero. Seis meses de trabajo duro, de mucho sacrificio y a la final cero de rentabilidad. Pues déjame decirte que un emprendimiento es pasión. Un emprendimiento es dar ese primer paso en el mundo de los negocios. Un emprendimiento es la inversión de tu tiempo. Déjame decirte que emprender no es para cualquiera. Cuando tú empiezas tu primer negocio, tu propio negocio, eso es un emprendimiento. Es dar ese primer paso, es romper el miedo, es romper incluso muchas veces esos paradigmas que tenemos e incluso irnos en contra de la gente que más nos quiere o que más queremos nosotros. Esa gente que por cuidarte o muchas veces hasta por hacerte mal te puede decir no emprendas. ¿Para qué? Eso no es lo tuyo. No sé si te identificas con estas palabras, pero a mí en lo personal mucha gente muchas veces me dijo para qué vas a hacer ese negocio, para qué vas a crear una academia de educación. No, ponte a trabajar, enfócate en lo que tú sabes hacer. Pues muchas veces, muchas personas me han dicho no lo hagas. Por eso quiero decirte que el emprendimiento es tener los huevos para hacer las cosas, para hacer que tu negocio funcione. Es tener las agallas para emprender el camino y la acción para que tu negocio sea rentable. Para mí un emprendimiento no es simplemente el primer acto de emprender. Para mí un emprendimiento es después de emprender, de dar ese primer paso, es continuar, es dar el segundo paso, es dar el tercer paso. Y para eso ya entras en el mundo de los negocios. En otro video te voy a hablar sobre la importancia de pasar ese primer paso, dejar a un lado el emprendimiento y convertirte en un empresario y tener y entrar en el mundo de los negocios reales. Pero el día de hoy quiero compartirte tres tipos de emprendedores que hay acá actualmente en la industria. Quiero que veamos aquí tenemos tres tipos de emprendedores y quiero saber tú con cuál te identificas. El emprendedor número uno es el emprendedor intuitivo. ¿Cuál es el emprendedor intuitivo? El emprendedor intuitivo es esa persona que nació con esa pasión, que tiene las ganas, las agallas, que si hablamos dentro de las seis necesidades humanas de Tony Robbins, es la persona que siente a satisfacer su necesidad de variedad y que quiere ser algo nuevo, algo diferente. El intuitivo es la persona que tiene el coraje y más que nada la valentía de dar ese primer paso y que le gusta el mundo de los negocios y emprende una y otra vez y otra vez y nunca va a estar tranquilo porque su mundo es el de los negocios. El segundo tipo de emprendedor del que te quiero hablar el día de hoy es el necesitado. El necesitado es la persona o el tipo de emprendedor que hace su negocio por una necesidad específica de pronto porque de pronto porque heredó un negocio o de pronto porque perdió su trabajo o de pronto porque viene de una separación o un divorcio. Estas personas en realidad emprenden este negocio por una necesidad muy fuerte y muchas veces porque prácticamente les toca. En realidad jamás voy a recomendar que una persona emprenda por necesidad. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que una persona emprenda ya sea por convicción o porque tiene pasión por lo que hace. Porque créanme que esas personas que lo hacen por convicción y quienes tienen pasión pues les va a ir excelente, espectacular. Y un tercer tipo de emprendedor es el inversionista. Existen tipos de emprendedores que entran en el mundo de los negocios netamente por inversión. En realidad entrar al juego del negocio no les interesa. Entrar en la operación o estar figureteando en el giro del negocio no es su intención. Únicamente su objetivo es la rentabilidad, que esto es sumamente importante en el mundo de los negocios. Rentabilidad. Si es que tú no tienes un emprendimiento o un negocio que te dé rentabilidad, pues déjame decirte que ese negocio o ese emprendimiento pues no sirve. Tú tienes que enfocarte siempre, siempre, siempre en el mundo de los negocios y fijarte y analizar y por eso tienes que tú aprender a amar los números. Porque tú tienes que saber si es que tu empresa te arroja rentabilidad. Si es que tu empresa no te está dando rentabilidad, pues posiblemente es momento de buscar un nuevo negocio o un nuevo emprendimiento. Así que ya sabes, esos son los tres tipos de emprendedores y eso es lo que para mí es un emprendimiento. Gracias por ver el video.